Buenas tardes, como podemos observar en la imagen del satélite, Cuba y el municipio especial se mantienen bajo la influencia de las altas presiones oceánicas, por lo que con estas condiciones meteorológicas, el pronóstico del tiempo para la madrugada de la mañana es de temperaturas mínimas de 22 grados celsius hacia el interior y 23 grados celsius en zonas costeras. Estará soleada la mañana con escasas lluvias. Los vientos serán variales débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 32 y 33 grados celsius. El cielo estará parcialmente nublado con nublados ocasionales y la ocurrencia de aislados chubascos principalmente hacia el oeste del territorio. Los vientos se establecerán del este con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar tendrá poco oleas en la costa sur y estará tranquila en el recto litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 49 ante meridiano y se pondrá a las 8 y 15 pasado meridiano. La luna comienza su fase llena y las mareas altas ocurrirán a las 9 y 33 ante meridiano y la próxima será a las 11 y 23 pasado meridiano. En resumen, tarde cálida con aislados chubascos. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.